Música Ricardo Montaner confirma relación entre Belinda y Lupillo Rivera, él asegura estoy listo para la boda. Y es que el cantante venezolano no dudó en revelar si hay o no hay romance entre Belinda y Lupillo Rivera. Por el momento el cantante aseguró estar listo para la boda. Montaner hace fuertes revelaciones sobre toda la polémica sobre el supuesto romance entre Lupillo y Belinda. El cantante aseguró que para él no fue ninguna novedad que Lupillo se tatuara el rostro de la cantante de 29 años. Y aseguró, yo ya lo sabía, yo ya me intuía que lo del tatuaje era cierto, fue algo que Lupillo mantuvo con mucha discreción durante toda la temporada de La Voz, pero todos hablamos de eso. Sin embargo Montaner siguió sorprendiendo con sus declaraciones, ya que habló de supuestos planes de boda entre ambos intérpretes. Y dijo, ahora la boda va, es un hecho, pero públicamente no han dicho nada, por lo tanto todavía está la duda. Yo ya me ofrecí y yo ya dije que estaba listo para ser el padrino de la boda, y también para cantarles, me tienen que invitar primero a mí. Así el cantante venezolano, y que fuera compañero de Belinda y de Lupillo en La Voz Azteca, asegura que incluso habrá boda entre los cantantes. Gracias. 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 Gracias.